¿Qué hacer en caso de movimiento sísmico? Antes del sismo, verifica el estado de las paredes, divisiones y áreas vulnerables. Realiza un mantenimiento periódico de las mismas. Recuerda asegurar estanterías, archivadores y otros almacenamientos reubicando todos los materiales pesados que puedan caer en caso de que se genere un sismo. Ubica y ten presente los sistemas de corte eléctrico, cierre del agua y gas. Participa de los simulacros de evacuación y adopta las medidas necesarias para afrontar este tipo de emergencias. Ten a la mano linternas, pitos y procura utilizar calzado cómodo, de preferencia antideslizante, durante el sismo. No debes salir corriendo, lo más importante es conservar la calma. El pánico es tan peligroso como los movimientos sísmicos. Protégete en un sitio seguro y espera a que finalice el sismo, resguardándote junto a columnas o superficies que aguanten la caída de objetos contundentes. Asimismo, aléjate de ventanas, lámparas y estanterías. Si te encuentras en un corredor, ubícate al lado de una columna o al borde de una pared. Acurrúcate y cubre la cabeza y el rostro con los brazos y las manos. Ten presente que debes estar atento a posibles réplicas del sismo. Aléjate de estructuras elevadas que no estén aseguradas y en áreas externas, toma distancia de postes y árboles. Después del sismo. En caso de evacuación, debes salir rápida y ordenadamente evitando aglomeraciones en puertas de salida y escaleras. Sigue la señalización de emergencias y dirígete al sitio de reunión determinado. En caso de que quedes atrapado, usa señales luminosas o sonoras con ayuda de pitos y linternas para llamar la atención y poder ser rescatado. El agua de los grifos puede salir contaminada, de tal manera que debes ubicar fuentes de agua limpia como el agua de calentadores. Suspende el suministro de energía eléctrica y de gas. Restablecelo solo después de asegurarte de que no hay cortocircuitos, escapes de gas o que ya no se presentan réplicas del sismo. Seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental son compromiso y responsabilidad de todos.